Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Hoy es Domingo, Día del Señor, este vigésimo primer domingo, domingo 21 de este tiempo litúrgico, en nuestro caminar con el Señor, ahora congregados en nuestros templos para celebrar juntos el encuentro con Jesucristo vivo en la Eucaristía. Y la palabra del Señor se dirige a nosotros como alimento. Y en este domingo las lecturas que la liturgia de la Iglesia nos presenta nos van a ayudar a comprender algo que es fundamental en nuestra vida cristiana. La necesidad absoluta que debemos sentir, tener de Dios en nuestra vida. No podemos prescindir de Dios, de su amor, de su gracia, de su palabra, de su sabiduría. Porque siempre corremos el riesgo entonces de rechazarlo y de querer hacer nuestro propio camino. En la primera lectura, Josué reúne en Siquén a todos los israelitas y les pone las cosas claras. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? Ahora que estamos ya en la tierra prometida. Y Josué dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo se une también manifestando y reconociendo que todo lo que han vivido, lo que les ha pasado, han descubierto que Dios ha caminado con ellos, los ha guiado, los ha liberado, los ha protegido, ha luchado a su lado, les ha dado la victoria sobre sus enemigos, es el que les ha dado lo necesario para sobrevivir y para vivir. Y el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios nos recuerda también para nosotros los cristianos lo fundamental como iglesia de estar unidos a Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y dio la vida y Él es el que la hace santa, pura, inmaculada. Y compara la unión de Cristo con la iglesia, con la unión conyugal, con la unión matrimonial, que se funda en el amor, en una alianza, en un compromiso indisoluble, que tiene como propósito caminar juntos, estar juntos, unidos en el amor para llegar a la plenitud de la vida. Entonces, que eso nos ayude a entender como cristianos que sin Cristo no podemos y no podemos caer en esa tentación de muchos que dicen Cristo sí, iglesia no. No, la iglesia es el cuerpo y es la esposa de Cristo. Y en el Evangelio de San Juan, la conclusión del capítulo 6, cuando a muchos les parece difícil, duro, el Evangelio, las exigencias del Evangelio, y muchos deciden ya no seguir más a Jesús porque les parecía muy duro el lenguaje, y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ustedes también quieren irse. Y Pedro toma la palabra una vez más y expresa la fe de la iglesia. ¿A dónde vamos a ir si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros sabemos, hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios. En síntesis, este domingo es el domingo en el que tenemos que sentirnos necesitados de Dios. y llamados a permanecer unidos a Él, escuchándolo, haciendo lo que Él nos dice, iluminados por su palabra. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y nos asista con su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?